Este país va por el camino correcto. El gobernador del Banco Central anunció en su discurso con motivo del 77 aniversario de la entidad monetaria y financiera un novedoso aumento de un 3.6% en la ocupación laboral. Según la radiografía económica presentada en su discurso, Valdés Alviso destacó que la pobreza monetaria se ubicó en un 19% en el segundo semestre del 2024. Este resultado reflejó que luego de haber exhibido un incremento interanual de unos 239 mil en abril-junio en términos de empleo, en 2024, en julio-septiembre se alcanzó una notable creación adicional de unos 173 mil empleos. Con relación al indicador mensual de la actividad económica, el jefe de la política monetaria reiteró un crecimiento interanual de un 5.6% en agosto, acumulando una expansión de un 5.1% en el periodo enero-agosto. En este entorno de estabilidad de precios, la actividad económica ha exhibido una trayectoria que demuestra la resiliencia del aparato productivo nacional. Aún antes, el reto que implica el contexto mundial actual, el indicador mensual. En su análisis financiero y perspectiva para el próximo año, Héctor Valdés Alviso indicó que en lo adelante se espera que las bajas presiones inflacionarias y menores tasas de interés a nivel global brinden nuevos espacios para continuar flexibilizando la política monetaria nacional. Según el marco macroeconómico interinstitucional del gobierno, la economía en la que participa también el Banco Central crecería en torno al 5%. El también presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdés Alviso, destacó el rol juzgado por el turismo en el crecimiento de la economía que se sintió la creación de 173.000 empleos de los cuales, según su informe, 144.000 corresponden al área formal Nelson Mateo, RNN.